Una empresa creó una aplicación móvil y web que indica a los productores agropecuarios cuánta agua deben colocar en el suelo. Fue desarrollada por tres emprendedores cordobeses cruzando información del clima, del suelo y datos satelitales. Trabajan en esto desde hace dos años y en sólo 15 meses lograron ahorrar mil millones de litros de agua, el equivalente a 400 piletas olímpicas. El equipo toma muestras de suelo en base a eso y a la geoposición calculan temperatura, viento, humedad, entre otras variables. Estos datos les permiten calcular cuánta agua pierde el suelo. Los resultados que obtienen son fundamentales para que el productor sepa cuándo tiene que regar y cuánta agua tiene que colocar en el suelo a través de la información que les llega directamente a su celular a través de la aplicación o de la web. Con esta información nos despedimos hasta el próximo programa de AgroArgentina. 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 Gracias.